Hoy hablaremos acerca de la circulación fetal. Estudiaremos a detalle las principales características que diferencian esta circulación de la circulación adulta. Ahora, si bien, sin nada más que acotar, comencemos. Primero, recordemos que un feto es un bebé antes del nacimiento, el cual se desarrolla y crece en el interior del útero de su respectiva madre. Así, la circulación fetal es particularmente diferente a la circulación de un bebé, que es esencialmente la circulación de un adulto. Por lo tanto, para este video es importante que recuerdes la circulación adulta. Y, si necesitas repasar, puedes revisar nuestros videos de anatomía cardíaca que dejaremos en la descripción. Ahora, centrémonos en la circulación fetal. En esta ilustración, representamos un feto, con sus respectivos pulmones y corazón. Y si hacemos un acercamiento en este último, podemos delimitar que el corazón tiene cuatro cámaras, donde, a la derecha, encontramos el atrio derecho y el ventrículo derecho. Y, a la izquierda, tenemos el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo. Recordando que, tenemos un séptum interatrial y un séptum interventricular, los cuales separan las cavidades derechas e izquierdas. Así pues, no olviden que, naturalmente, el lado derecho del corazón es responsable de bombear la sangre hacia los pulmones, a través del tronco pulmonar. Y, el lado izquierdo del corazón es responsable de bombear la sangre al resto del cuerpo fetal a través de la aorta. Pero, observen el siguiente detalle. En el feto, la sangre que regresa al corazón a través de las venas cavas, llámese vena cava superior y vena cava inferior, entrará respectivamente al atrio derecho. Y, a nivel del séptum interatrial, en la circulación fetal, podemos encontrar una abertura anatómica, un orificio conocido como foramen oval. Este representa una conexión entre el atrio derecho y el atrio izquierdo. Por lo que, la sangre recibida en el atrio derecho pasará tanto al ventrículo derecho, a través de la válvula tricúspide, como al atrio izquierdo, a través del foramen oval. Y, en realidad, además de este orificio anatómico, existe una estructura que permite otra conexión importante en el feto y corresponde al conducto arterioso. El conducto arterioso consiste en una conexión entre el tronco de la arteria pulmonar y la arteria aorta. Entonces, en la circulación fetal, la sangre que viaja a través de la arteria pulmonar puede pasar por alto los pulmones e ir directamente a la aorta, para luego ser transportada al resto del tejido fetal. Y, la sangre puede pasar por alto los pulmones del feto debido a que hay mucha presión en los mismos, lo cual favorece que la sangre puede entrar más fácilmente en la aorta. Entonces, el foramen oval y el conducto arterioso permiten una derivación de derecha a izquierda, lo que significa que la sangre normalmente entra por el lado derecho del corazón, pero puede desviarse fácilmente hacia el lado izquierdo del corazón sin la necesidad de pasar por los pulmones. Y, en realidad, tiene lógica, tomando en cuenta que, en la circulación fetal, no hay necesidad de que la sangre entre a los pulmones porque el feto no está respirando aire de todos modos, sino que el feto depende del oxígeno entregado por la circulación materna en la placenta. Así pues, la placenta es la conexión más importante entre la madre y el feto. Ésta entrega oxígeno y nutrientes al feto en crecimiento a través del cordón umbilical. Es decir que, el cordón umbilical une el feto a la placenta. El cordón umbilical no es un cordón vacío, sino que, en realidad, contiene venas y arterias. La vena umbilical, aquí dibujada en rojo, viaja desde la placenta al hígado fetal y está dibujada en rojo porque contiene la sangre oxigenada que es administrada por la madre y se llama vena umbilical por la dirección del flujo de la sangre que se dirige hacia el corazón. Entonces, esta vena umbilical que es oxigenada viaja al hígado fetal y acá tiene dos opciones. Uno, penetrar en la circulación porta del hígado y dos, seguir por un vaso conocido como conducto venoso de arancio que desemboca en la vena cava inferior, la cual se representa en azul porque contiene sangre desoxigenada de la circulación fetal. De esta manera, a este nivel hay una mezcla de sangre oxigenada del conducto venoso y poco oxigenada de la vena cava inferior, por lo que la saturación de oxígeno disminuye un poco, pero el contenido de oxígeno sigue siendo elevado. Entonces, esta mezcla de sangre de la vena cava inferior ingresará al atrio derecho. Y además, llega también sangre desoxigenada de la vena cava superior y del seno coronario, sangre propia del corazón. Ahora, si bien, prestemos mucha atención. La mayoría de la sangre recibida en el atrio derecho que proviene de la vena cava inferior pasará por el foramen oval hacia el atrio izquierdo, combinándose de esta forma con la sangre poco oxigenada de las venas pulmonares. Luego, esta sangre ingresará al ventrículo izquierdo para después ser bombeada hacia la aorta ascendente y el callado aórtico. de esta forma se lleva sangre con suficiente concentración de oxígeno a la cabeza y los miembros superiores a través del tronco arterial brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda y la subclavia y la subclavia izquierda. Por otro lado, de forma minoritaria, un pequeño volumen de sangre que llegó por la vena cava inferior se mezcla con sangre poco oxigenada que llegó por la vena cava superior y el seno coronario. Esta sangre con un contenido medio de oxígeno pasa entonces al ventrículo derecho para luego ser bombeada hacia el tronco pulmonar. Pero, solo un 10% de la sangre pasará a los capilares pulmonares, ya que la mayor parte de la sangre pasará por el conducto arterioso hasta mezclarse con la sangre de la aorta. Y entonces, en este punto de la aorta tendremos sangre con una notoria disminución en su oxigenación. Luego, esta sangre seguirá su camino por la aorta descendente, donde un 35% irá dirigido para irrigar las vísceras y la región inferior del cuerpo. Mientras que el otro 65% pasará a las arterias umbilicales. Las arterias umbilicales son dos vasos que nacen a nivel de las arterias ilíacas internas y tienen como objetivo ir a la placenta para reoxigenar la sangre fetal a través de la sangre materna. Así pues, hagamos un acercamiento para ver qué sucede a este nivel. Observemos. Aquí delimitamos la sangre fetal y la sangre materna, resaltando que la sangre fetal y la sangre materna no se mezclan. Lo que sucede en la placenta es que los glóbulos rojos de la circulación materna transferirán su oxígeno a los glóbulos rojos de la circulación fetal y, por otro lado, los glóbulos rojos fetales luego descargarán su dióxido de carbono en la circulación materna. Pero, ¿cómo es posible? ¿Por qué la madre le da oxígeno al feto? Es porque los glóbulos rojos maternos y los glóbulos rojos fetales son en realidad muy diferentes. Los glóbulos rojos maternos, como los glóbulos rojos fetales, contienen moléculas de hemoglobina encargadas de transportar el oxígeno. Pero, en los glóbulos rojos fetales hay más moléculas de hemoglobina y, además, la hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno. Esto tiene que ver con los genes que están activados desde el principio en el feto. Esta es la razón por la cual el oxígeno generalmente pasa de los glóbulos rojos maternos a los glóbulos rojos fetales. Ahora, esta sangre que fue oxigenada gracias a la circulación materna viajará de regreso al feto a través de la vena umbilical e irá nuevamente al corazón para que se repita el ciclo. Ahora, para culminar nuestra clase de hoy, estudiemos de forma sencilla qué es lo que ocurre en los tejidos. fetal y por otro lado una célula fetal pudiendo ser cualquier célula y además tenemos al glóbulo rojo del feto que contiene hemoglobina la molécula que transporta el oxígeno. Una vez en los tejidos fetales el oxígeno se desprenderá de la hemoglobina y en la célula fetal experimentará una reacción junto con la glucosa para producir energía generando además dióxido de carbono y agua. Ahora, el dióxido de carbono necesita ser excretado y el dióxido de carbono que se excreta puede reaccionar con el agua en los vasos sanguíneos o en los glóbulos rojos formando iones de bicarbonato e hidrógeno. Entonces, esta sangre ahora es sangre desoxigenada porque contiene menos oxígeno y el dióxido de carbono es mayormente transportado en la sangre en forma de iones de bicarbonato. Por lo que esta sangre desoxigenada ahora volverá a la placenta a través de las dos arterias umbilicales de las cuales hablamos anteriormente. En la placenta, esta circulación fetal se encontrará nuevamente con la circulación materna y, en este punto, los iones de bicarbonato reaccionarán con el hidrógeno nuevamente para formar dióxido de carbono y agua. Y, una vez esta reacción tenga lugar, el dióxido de carbono logra difundirse a la circulación materna. Ahora, en la placenta, los glóbulos rojos fetales necesitan recibir oxígeno como antes y todo el proceso se repite. Ahora, si bien, es muy importante saber que, después del parto, la circulación fetal va cambiando rápidamente para adaptarse, forjando de esta forma la circulación adulta. en este caso, las arterias umbilicales, la vena umbilical y el conducto venoso de arancio desaparecerán o cambiarán para convertirse en ligamentos. y el foramen oval así como el conducto arterioso se cerrarán evitando el cortocircuito de derecha a izquierda. Y hasta aquí llega la clase de hoy. Si te gustó, no olvides compartirla con tus colegas, comentarnos tu experiencia y suscribirte para que sigamos aprendiendo en próximas ocasiones. Hasta luego. ¡Gracias!